Miren acá, este deck cada vez me gusta más, es el deck de resonadores y el duelo se llama, este es el campo más poderoso que puse hasta la fecha, hasta ahora. Mirá. Enbocamos el dragón rojo, elevador, revivimos, como este revive, trae también el deck 2. Si, si, ya traemos el nivel 8, extendemos combo acá, colocamos a robar. Traigo esta, ahí gasto mi normal summon, traemos el nivel 9, este vuelve a la mano y el otro vuelve al campo, ah no, quedó. Ya tengo por lo menos un omni negador con esto, el resto no es el gran campo hasta ahora, este turno, pero por lo menos tengo un omni negador, que le negué justamente esto, que era indestructible, no lo podemos elegir, ahora lo podemos elegir, a los hechiceros. Igual era el único monstruo que tenía, tampoco tenía otra cosa. Me recuerda a mí, viste, el chabamosito, pobre. Hasta hace una mesa tarde yo era el que ponía un solo monstruo y el oponente me ponía como 5, viste. Ahora se dio vuelta en la cartilla. Traemos el nivel 10. Este vuelve a la mano, aparte mira la cantidad de recursos que me vuelve a la mano, está buenísimo este deck. Voy dejando el campo y al mismo tiempo voy también trayendo mi mano. Mirá, viste. Se recicla. Acá traemos al DPE. Mirá que campo que está quedando. Y puedo traer al plasma también, pero no llegué con el tiempo. Lo spoileo ahora eso. Ve que tengo la D-Force para traer al plasma de acá. Y sacrificar a estos de acá y traer al plasma, ese era mi plan. Pero tengo que mandar rápido ataque y matarlo, porque se me termina el tiempo. Acá no se nota el tiempo, no se ve en la repetición. Pero ya que me quedan, creo que 15 segundos o una cosa así. Así que metí rápido batalla y lo maté. Pero la idea era sacrificar a estos tres, que yo te decía que tengo ahí. Y traer al plasma, con la D-Force. Con la D, la letra D. Sí, D-Force. Así que bueno. Muchachos, gracias a todo lo que se pasaron. Es que pasaron unos cuantos. Muchas gracias por pasarse. Nos vemos la próxima.